En el make-up, en las sandalias, cómo cuidaste absolutamente ese top que está perfecto. Es un 10. Gracias. Graciela, qué lindo, ¿no? Que un diseñador como Benito te diga lo que te acabo de decir. Eso me emociona un montón, la verdad. Es tremendo lo que dijo Benito. Estoy tan feliz de haber vuelto. La verdad que estos días fueron los más felices de mi vida. Y volviste con todo. Y volviste con todo. Estoy feliz, feliz. Todo el día estoy contenta. La verdad, les agradezco infinitamente. Qué amor, qué linda que es, Graciela, por favor. Es un placer, Graciela, tenerte. Yo quisiera saber, Graciela, si vos sabías que tenías todo este potencial en el taller, vos comenzaste de una manera tan diferente, ¿no? Y si vos lo fuiste descubriendo o sabías que ya tenías ese potencial de creatividad. Yo siempre volé mucho, ¿eh? Porque soy muy romántica. Me gusta mucho lucir la mujer bella, ¿viste? Entonces, para mí, yo tengo todo, todo acá. Le dan todo y tengo que dar yo todo de mí para lograr que se luzcan ellas también. ¿Eh? ¿No es cierto? Y lo lograste. Y lo lograste. Muy bien. Falta Matilde y falta Vero. Así que preparate, ¿eh? Matilda. Bueno, no, sería maravilloso que escucharon lo que dijo al final. Acá tenemos todo. Y yo tengo que poner todo de mí. Y eso es lo que se ve. Porque realmente es fantástico. Tiene una simpleza, pero una contundencia tan grande. Y una prolijidad. Porque ese top, comentábamos, o sea, ese top es queda, pero perfecto. Perfecto. No hay nada, nada de más. Felicitaciones. Es un 10. Ay, gracias. 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 Querida Vero. La verdad es que me emocioné por vos. Porque sé el amor que le pones a cada cosa y cómo, y la dedicación, y cómo te comprometés con cada desafío. Y te felicito a vos y felicito a la persona que maquilló, a la persona que peinó, porque es un todo. No hay nada que esté librado al azar. Y bueno, y acá tenés el resultado. Bueno, muchas gracias. A disfrutar, entonces. Gracias.